Ahora que se hace el streaming Mierde que fue esto Parece que son buenas la torreta, para buscar problemas Eh, me va a revivir Eh, hay que... Casi me mata la torreta A mi tambien Me va a revivir Ah, bueno Hay que mover la antena ¿Dónde que esta la antena? Mierda Eh, no se Creo que es eso que me estas diciendo Si, hay que acomodarlo Creo que es allá arriba Vuelve a alinear la torre satélite, creo que es esa allá arriba Oh si, esa misma es Loco, estoy en el agua, no me dejan subir ¿Para que yo? ¿Usted me revivirió ahí? No me dejan No puedo subir amigos Si te quedas mucho tiempo en el agua, te ahogas ¿Para que medio viven ahí? Vuelve, nosotros nada mas tiramos una bolita Yo no se donde tu caes Tu sabes que tu puedes mover la cápsula mientras estas cayendo ¿Ya te lo moviste? No, estoy llegando Dale, yo te aviso, Francis cúbreme Ese era tu, K1 Si No, para el otro lado, para el otro lado Te aviso, te aviso Ahí Ya Si Si Loco Estamos en la dificultad fácil Kevin, aunque tu no haces esto, mira Wow, no te da a nadie si te haces eso hay un escudo yo le puedo dar ayuda de aquí Kevin donde sea cuando te quique Francis no me diga nada me mató Kevin me mató tú empezaste yo le di una sola bala y me mató yo te di una sola bala también es verdad yo te di una sola yo lo vi y como yo morí yo lo vi yo te di una sola está todo yo entero es duro está bien está bien pero si tú eres el que me dispara yo no te disparo pero yo no te mato tú me disparas y me matas bueno porque mi arma ha matado un tiro pues que voy así ah es un tiro ah bueno esta arma yo creo que ha matado un tiro no no yo no troleé porque oye ahorita perdemos porque está troleando en verdad uuuh está todo mal por culo a Sabani hay que chifiar no la base grande adiós por aquí loco porque yo no quiero saber de esa gente geri ahorita me matan no quiere saber de esa gente Espera. Que pidieron ayuda amiguitos. Verga. Que mierda puta. Seleccionado. 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 Wey, que vamos a hacer ahora, wey? Ahí, no? Claro, vamos. Aquí cuantos son? Con pila de gente, loco. Me esta disparando. Oh. Loco, estamos en hospita, es muy fácil. Vamos a subir la dificultad. Opi, tú eres consciente que tenemos una vida nada más. No tengo balas. Imagínate. A ti te recaudan de revivir, ya tú no tienes balas, loco. Y yo ni siquiera he muerto y tengo balas. Como que te doy? Le estoy dando antes del tiempo, yo creo. Y tú crees? Eso es muy muy. Tira una bala y recarga. Claro, eso mismo estoy haciendo. Mierda, me dice el grupito que hay ahí. Tira, tira el suministro, Kevin. Tira el suministro. Ah, pero yo tengo suministro. Yo no necesito decirle a usted. Ah, no. Es un compartido, un dedo. No, no. Necesitas un machine gun, Kevin. Oh, mierda. Tira el suministro. Ay, mierda. Mierda, morí. Y que fue? Ay. Ay. Kevin RD. Buena. Kevin, lo mataste. Y como yo lo maté? No entiendo. No, cosas que pasan de la vida, tú sabes? No entiendo. Fire in the hole. Oh, shit. Esa granada. Oh, shit. Fue sin querer. No. Mal idea, loco, dispararle a este tipo. Tú estás viendo cuánto gente llegaron? Tenemos que dejarlo ahí. Tranquilo. El problema fue que me mataste. Pero yo no sé cómo yo te maté, John. ¿Y será? Lo mato por ti, John. Le disparo ahí. Ok. Yo sí te quiqueo, oíste. Yo sí en mí, viste. Dije que es fácil, ¿no? Verdad que... Claro, cógelo. Yo sí te quiqueo normal. A la puerta. Dije que yo sí te quiqueo. Ya, al final de la partida me vas a tiquear para no coger los puntos. Así mismo. No es mal, ¿no? Que es palomo. Así de palomo estoy yo. Lomo, tú me conoces a mí primero. Ok, John, tú te vayas... No, pero tú estás hablando mierda. Dije que lo mato por ti, John. Lambonazo. ¿Qué es? No es malo. Es el diablo, loco. Lomo, ¿por qué el muñeco es tan lento? Uy, medallitas. Espera, se quedan cinco minutos. Cuidado de sacar por el hueco este. ¡Oh, mierda! ¡Casi me caigo! ¡Ay! Si no me dice John a tiempo. Tienes que mirar por donde tocas mina. Ve ahí tu piso de una mierda. ¿Una mina? ¿A qué mina? Deja relajo. Si, hay mina. Hay mina, madre. Hey, taupi el juego, entonces. Este juego te trae la pila. Sí. Las minas son obvias. Pero hay una mina chiquita que ponen los compañeros que te matan también. Ah, sí. Me mató a un tipo ahorita así. Se marí. No me gusta que no se puede saltar. Digo, saltar no. Francis, traje de todo, Francis, para que no diga nada. Claro. ¿Qué quieres saltar? No sé, es como más dinámico. Mira, Francis, traje de todo ahí. Me que no mate ahora. Todos están ellos. Oh, mírala allá. 18-1-30s. I'm out. Mira que está ahí, Jon. Ya estaba. Mírala. Yo no lo desgranado. No desgranado. No, yo no estoy haciendo nada, yo no veo nada. No te preocupes. No, llamaron ayuda. A T-minus... Ay, a frase de que no me da nadie, no sé por qué nosotros acabamos con todo el mundo. ¡Depárala eso! Oh, sí, coge el machine gun. ¡El diablo! ¡Eh, no tengo manos! ¡No! ¡Me mato! Ya, revivime, revivime. Usted, compa, ya está muerto. Revivime, revivime. ¡Me mato yo! ¡Me mato yo! ¡Le damos caca al final! ¡Diablo! ¡No me hagan eso, loco! ¡No me hagan eso! ¡No me hagan eso! ¡Qué tanto yo en ahí si él lo hable, eso desgraciado! ¿Quién te mato la torreta? Ser el mortero. ¡Te vengo! ¡Te mato yo! ¡Te vengo, Kevin! Lo peor es que él te mato y se rompió. Espérate, no se monten al vine, a ver si... Mientras ustedes no se monten, él no... Él no... Iniciará... ...la cuenta atrás. ¡Ah, ya ganamos! Espérenme revivime antes de montarse. Lídense de mí. Para que nos den más puntos. Yo me voy a esconder un poquito, por si acaso. ¡Mira a Francis! ¡Francy no sabe lo que está haciendo, no? ¡John, tú eres... Mira, esto te vas a meter alante! ¡What the fuck! ¡Losososos! ¡Hey, John! ¡Hey! ¡Te mato, John! ¡Por maricón! ¡Tiablo, Francis! ¡Tú te la dan idiota a veces! ¡No, no! ¡Él me dio! ¡Él me dio! ¡De maldad! ¡Y tú te la metiste alante, idiotas! ¡Que no! ¡Pero él no puede apuntar! ¡No está apuntando! ¡Francy, si yo te disparo, te mato de un solo! ¡Ah, bueno! ¡Pero te quiero que tengas eso en mente! ¡Te digas, porque tú eres nivel 15, ¿no es verdad? ¡No! ¿Por qué esta arma ha matado un tiro? ¡No, me estás sacando Biden cara a este maricontas, tú! ¡No! ¡Wey! ¿Qué hacemos? ¿Nos matamos o no? Hay que esperar para revivir a Kevin ¡No te montes en la nave, Francis! Te conozco ¡Francy, párate atrás mío! ¡Ve acá! ¡No, no! ¡Tú me vas a matar! ¡Tú me vas a matar! ¡No te dejes interactar conmigo! ¡Ah, déjame ver! ¡Eh, no! ¡Es que él tiene que tener la mochila! ¡Es por eso, John! ¿Será por eso? ¡Ajá! Para el recargarte, él tiene que tener la munición ¡Oh, mira! ¡Francy con la torreta! ¡Oh, fíjate! ¡Oh, fíjate! ¡Garra esta mochila! ¡La mochila! ¿Cómo tú la tiraste? ¡No es mío! Buen tirada con el pie ¿Te dejas ahora? ¡Ahora sí! ¡Ey! Esto es para recargar más rápido ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Súbanse! ¡Ahí uno! ¡Súbanse! ¡Oh, fíjate! ¡Hay demasiada gente para no subirse! ¡Nunco está corriendo! ¡Eh! ¡Opi! ¡Mira cuántos bichos llegaron ahí! ¡Ay, yo no puedo! ¡Qué risa, loco! Pero yo me debe una, porque él me mató toda vez ... 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